Estos son todos los iconos de los Brawlers que cambiaron a través del tiempo. Primero tenemos el icono de Shelly, que se tiñó el pelo de morado, pues antes era más rosado. Brock, antes tenía un sombrero y los lentes de violador de Fernan. ¡Hola! ¡Te voy a violar! Jesse, antes no se había bañado para la foto, luego sí, y por último se operó toda la cara, y ahora tiene más ojos que cara. Dinah Mike antes tenía más barba, parecía menos amigable, y luego se afeitó la barba, se la pintó de blanco, y ahora quiere que Mortis le dé bien duro, con su pala por detrás. ¡No, no, 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 no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Bo antes era exhibicionista, no traía ropa, y su águila se veía mejor, luego, se acercó un poco más a la cámara, y mostró su sonrisa colgate, y ahora si cerró la boca, se puso una camisa verde, y de paso adoptó a león. Poco cambio a un amarillo pillo, y ahora está guiñando con el otro ojo. Barley, se bañó para el último icono. El primo se ve diferente, porque el primero es el primo original, y el segundo es su hijo, el primo junior. Darryl antes no tenía iris en su ojo, y luego consiguió una, aparte de una voz chistosa. Rico, que antes se llamaba Ricochet, tenía una bufanda, que al final se quitó, y engordó un poco. Penny, antes tenía una gran sonrisa colgate, luego le dijeron que no sonriera tanto, y al final se cortó el pelo con un cuchillo, y de paso perdió un ojo. Siendo honesto, todavía me pregunto, que tenía en la cabeza cuando hizo los remodelos de Penny y Jessie. Este es, es horrible.